Bueno, hace 25 años se inauguraba el primer supermercado chino acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿25? 25. Mirá vos. Ahora, ¿cuántos tenemos en todo el país? No sé. 8.000. 8.000. Sí, en todo el país. Ahora, ¿cuál es la noticia? Que se están mudando, se están yendo de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, a otros puntos de la Argentina porque le ha salido un gran competidor, que sale justamente de las grandes cadenas de supermercados con esta versión mini que tienen. Viste que te encontrás en todos lados ahora, las cadenas que tienen estos mini. No quiero dar las marcas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vienen a posicionarse, a ubicarse geográficamente, si no se enfrentan al lado del supermercado chino. Pese a todo eso, la gente, según la consultora Cantar World Panel, sigue pensando que el supermercado chino es el centro de comercialización más económico. Es decir, cuando vos pensás, ¿dónde compro más barato en el chino? Esa es la lógica. Pero según el análisis que hicieron, los supermercados con las grandes promociones de los productos propios pueden estar hasta un 15% por debajo. Hay productos que no pueden competir, pero todos sí, ¿no? Cuando hablamos de lácteos, cuando hablamos de productos de primeras marcas, siempre están por arriba el precio de los chinos. Ahora, lo que es cierto es que ellos tienen ganchos como el tema del vino. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El vino que lo compran por pool, que lo compran no ese comercio en particular, sino que se une en varios supermercados chinos, hace que baje el precio, que se lo pagan además en el momento, no como hacen los supermercados, que se lo pagan a 90 días o a plazos más extensos y con cheques. Entonces, eso hace que puedas encontrar, por ejemplo, el vino, o que te comercialicen productos de lo que hacen a limpieza, qué sé yo, papel higiénico, rollos de cocina, seguramente lo vas a encontrar a un precio más barato. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Como te digo, ellos están enfrentando realmente una crisis muy importante y por eso se están estableciendo en otras partes del país. ¿Cómo seguirá esto? Bueno, habrá que ver cómo avanzan, porque en la nueva cadena de supermercados ya está anunciando su versión mini, o sea, ya sería la tercera que entraría a competirles de forma directa. Bien, bueno, perfecto, 8 de la mañana, 28 minutos. Sí, Maga. Daniel de San Martín dice, Buen día, chicos, en el supermercado Día no existen los precios cuidados, caro, ¿eh? A ver, lo que sucede en realidad, aclaramos, precios cuidados es un acuerdo de precios que lo firman las cadenas de supermercados, dicen cuáles son, sobre qué productos, y uno puede ingresar a la página oficial, precioscuidados.gob.ar y ahí encontrarse con cuáles son los supermercados que tienen y qué productos son los que están comercializándose. Las versiones mini van a tener menos cantidad. Recordemos que la última actualización que se hizo el último 7 de enero te brinda 436 productos. Obviamente, los 436 productos no los voy a encontrar en los supermercados chicos. Voy a encontrar una cantidad menor. Esto lo voy a encontrar donde se comercializan 20.000 o 15.000 productos como los hipermercados. Y lo que ella dice seguramente es lo que infiere, lo que se encuentra cuando va a un supermercado, como es el caso del día, y no los ve, no están visibles, que es la mayor crítica que hay de la mayoría de la gente. ¿Dónde denuncia? 0800 666 1518. Ahí está.